Muy buenos días para todos los 15 años, el día de hoy nos encontramos en el corregimiento de Pacurita donde con todas las capacidades institucionales estamos articulando el trabajo junto con la Alcaldía Municipal para que la comunidad de Pacurita se sienta segura que aquellos problemas que los están acogiendo con la inseguridad sobre sus vías sean resueltos y este gran corregimiento vuelva a ser un sitio turístico donde se puedan desarrollar todas aquellas actividades que usualmente venían desarrolladas. Cuenten con la Policía Nacional y cuenten con el Departamento de Policía Chocó para que la seguridad retorne nuevamente.